Puntos y Contrapuntos presenta los puntos sobre las pies con Eduardo Ortega. Según la encuesta que publicó el periódico Reforma el viernes pasado para las elecciones en Edomex, con los candidatos Alejandra del Moral para el PRI, Enrique Vargas del PAN PRD, Juan Cepeda para MC y Delfina Gómez para Morena, la ventaja a favor del partido Guinda sería 2 a 1. Si se construye un bloque opositor, PRI, PAN, PRD, la diferencia numérica se reduce, siendo el 22% para la alianza y el 38% para Morena. Pero si se lograra sumar el porcentaje de MC, el resultado sería 32% para una gran alianza y un 38% para Morena, una diferencia de apenas un 6%. La encuesta publicada ayer, martes 15 de noviembre, por El Financiero, arroja resultados en el mismo tenor, pero con una diferencia más errada. En el escenario 1, la aliancista del Moral obtendría un 33%, mientras que la morenista Delfina Gómez obtendría un 45%. En el escenario 2, si el candidato fuera Vargas, obtendría un 37% y la morenista un 46%. El emesista Juan Cepeda, un 12% y un 15%. Lo realmente interesante de esta encuesta es que sin la definición de candidatos, la alianza Va por México superaría a Morena y sus aliados, quienes obtendrían un 43%, siendo superados por el 46% de los aliancistas. Habría recordar que el proceso próximo pasado en Estado de México se dio la ruptura definitiva entre AMLO y el PRD ante la negativa del entonces PRDista Juan Cepeda de declinar a favor de Delfina Gómez, quien solo obtuvo un 30%, no pudiendo sumar el 18% del PRD que le hubiera dado un amplio triunfo, pero perdió por tan solo un 3% con Del Mazo. La alianza PRI-PAN-PRD-MC en el Estado de México incrementaría de sobremanera sus posibilidades de triunfo y sería el embrión para una gran alianza en el 2024. Esto los acercaría al triunfo, pero sobre todo garantizaría un equilibrio cámara. Los puntos sobre las IES con Eduardo Ortega.